Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Megahore una raza de Siren Head, una clase de Siren Head bastante gigante y aterradora esto vamos a empezar haciendo un rectángulo muy grande que va a ser una gran sirena que tiene de esta manera, y ahora vamos a hacer el borde del rectángulo de la gran sirena con la que ataca a sus víctimas y ahora vamos a hacer los dientes los dientes bastante grandes y aterradores vamos a hacerle muchos dientes esta criatura que es mucho más grande que Siren Head inclusive ataca a Siren Head a través de sus víctimas con el ruido que hace con sus sirenas para luego atacarlos y también como que los encanta con el sonido de los dientes inferiores aquí en esta parte vamos a hacer como una barra, una varilla saliendo de del fondo de su boca, del interior de su boca y vamos a hacer varias líneas en la parte de la encía toda la boca, en las paredes de la boca, del paladar y vamos a hacer la cabeza bueno tiene otras sirenas mucho más pequeñas a los lados de la cabeza y también le vamos a hacer dientes acá a este lado tiene otra pero pues esta sirena no deja verla y otro detalle muy extraño es que tiene aquí como una antena vamos a hacer de esta manera como si estuviéramos haciendo una cruz y aquí hacemos otra más grande y acá en la parte superior vamos a hacer una bombilla y esto vamos a continuar con el cuello de nuestro de Megahawk y vamos a hacer de aquí como líneas de músculos de piel varias líneas esta aterradora criatura que como les dije es mucho más grande que Siren Head inclusive ataca a Siren Head cada que ataca a Siren Head y lo devora se vuelve mucho más grande y poderosa entonces por eso es su víctima favorita aunque también se alimenta de humanos aquí vamos a hacerle como unos agujeros en esta parte vamos a hacerle los brazos los largos y huesos dos brazos vamos a continuar con el cuerpo porque vamos a hacer como las costillas vamos a hacerle muchas muchas líneas y acá en esta parte le vamos a hacer otros brazos mucho más pequeños de esta manera le vamos a hacer cuatro dedos vamos a hacer el otro brazo y aquí en esta parte le vamos a hacer como un estómago prominente estómago y vamos a hacer las piernas hasta que el otro brazo se desplaza como en cuatro patas al parecer bueno vamos a hacer hasta donde nos alcance vamos a hacer el pie izquierdo y vamos a hacerle aquí líneas por todo el cuerpo para que nos quede mucho más realista vamos a hacer el brazo izquierdo hacemos cinco dedos vamos con la mano derecha el brazo derecho de Megahawk una especie de siren head bastante aterradora y gigantesca ya vamos a empezar a pintar vamos a hacerla la pierna derecha me lo comenten cual les parece más aterrador siren head o Megahawk me parece mucho más aterrador Megahawk además es mucho más grande y como les dije se alimenta de siren head ya que lo hace mucho más fuerte cada que se alimenta de siren head vamos a hacer aquí el pie ya estamos acelerando las últimas líneas para empezar a pintar y esto vamos a empezar a pintarlo vamos a empezar a pintar el bombillo que tiene aquí en la parte superior voy a pintar con el color rojo amapola y vamos a hacerle una luz alrededor de manera muy suave vamos a pintar alrededor para hacer el efecto de luz de que está alumbrando listo y vamos a pintar lo que es la sirena la boca los pauses que tiene vamos a pintar toda la encía con un color rojo en este caso voy a utilizar un rojo amapola prismacolor vamos a pintar los dientes vamos a pintar todos los bordes un like si les gusta siren head si les gustan las criaturas de trevor henderson al final del video les dejaré la lista de reproducción de todas las criaturas de trevor henderson que he dibujado nos acercamos a las 40 o creo que ya llegamos a las 40 criaturas los 40 videos asi que los invito a que vayan y vean esa lista estoy pensando en crear una lista de siren head porque ya he hecho varios dibujos de siren head hay varias clases entonces estaria interesante bueno esta parte la voy a pintar de negro a ver cuando de la boca aquí al rededor de esta esta barra que sale de su boca es el fondo de la boca y ya voy a pintar toda laansiata con el color negro de manera muy suave para darle como una sombra si no quede tan rojo y esa barra que sale la va a pintar con el color gris claro que es el color con el que va a pintar esa dirigente casi todas las imágenes que había aparecía como con un gris un color grisáceo oscuro comenten qué tal les parece este sidenje cuáles han dibujado listo vamos a pintar todos los bordes criatura más para nuestra gran colección de criaturas de Trevor Henderson va tomando video de este aterrador Siren Head me faltaba pintar el fondo de la de esta pequeña sirena de color negro y la parte de la ansiedad también estos agujeros también los vamos a pintar de color negro tengo pendientes muchas criaturas por dibujar ustedes me han recomendado sino que son muchos de los dibujos que tengo pendientes de Piggy de Mascotas de Adolme que ya empieza la temporada de Nano de A bueno son muchos los dibujos que tengo pendientes de Happy Tripience tengo ganas de volver a hacer un video de Happy Tripience amigos está quedando bastante cool ustedes qué opinan si les gusta recuerden darle like suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que suba todos los días compartan este video con sus amigos para que también lo puedan dibujar recuerden que me pueden seguir en mis redes como digo Pablo en Facebook en Instagram en Twitter en Tik Tok hagamos que esta gran familia de amigos siga creciendo les vamos a pintar las costillas y el brazo derecho y también el pie derecho también de una vez ya casi terminamos digo amigos comenten si ya la habían dibujado o si ya la conocían yo no la conocí hace poco la conocí a la verdad si es un suscriptor yo creo que si la había visto pero no recordaba su nombre vamos a quitar el brazo izquierdo y el pie izquierdo también tengo pendiente hacer a la madre del gran megáfono la mamá de esa direct head pronto lo voy a hacer a Train Aether ese tenebroso tren como de carne entre otros son muchas criaturas y constantemente están saliendo nuevas criaturas no solo de Trevor Henderson a los SCP también estoy pendiente por dibujarlos aquí me había faltado dibujar esta parte listo ahorita si ya estamos terminando digo amigos vamos a terminar esta parte y a darle una repasada rápidamente se extendió bastante el video pero es que es un dibujo que tiene muchos detalles no es del todo fácil vamos a terminar repasada rápidamente por todo el cuerpo con el color gris espero les esté gustando digo amigos como quedó este dibujo y que no tengan pesadillas con él listo ahorita con un color negro vamos a oscurecerle un poco vamos a hacer algunas sombras vamos a quitar las garras de negro rápidamente vamos a hacer las sombras unas costillas listo amigos recuerden en sus casas darle unas tres capas para que les quede bien bonito bueno les voy a bajar así amigos que les haya gustado nos vemos en un próximo video bye dios amigos y 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